La refracción angular crea la vibración. Entre las numerosas observaciones y verificaciones realizadas por un ingeniero electrónico, André Philippe, en lo concerniente a las ondas de forma y la teoría de las fuerzas compensadas, me ha llamado particularmente la atención la siguiente constatación. Una de las propiedades de las irradiaciones nocivas, del verde negativo, es la de ionizar la atmósfera, a su paso. Es decir, singular y notable consecuencia, que el rayo solo podrá caer, sobre los lugares donde existan corrientes de aguas subterráneas, que es donde precisamente se manifiesta en la superficie la irradiación, verde negativo. En el curso de sus paseos por el campo cualquiera que sienta curiosidad por estas nuevas leyes físicas, podrá verificar fácilmente que, en efecto, todos los impactos del rayo, tanto si se trata de árboles, como de campos cultivados, de postes, como de rocas, están localizados en una ruptura de las fuerzas compensadas. Solo la poderosa atracción, de un pararrayos cercano, es capaz de desviar de su objetivo natural, al fuego celeste. Por lo tanto, asociando el poder de las agujas, y el de la ionización, sería posible, actualmente, domesticar al rayo, organizar los objetivos de su impacto, hacerlo definitivamente inofensivo. Semejante aparato existe, por supuesto, en la panoplia del más modesto físico moderno. En los laboratorios de óptica, por ejemplo, los especialistas miden corrientemente en angstroms, las longitudes de onda de las microvibraciones. La mayoría de veces utilizan un método llamado interferométrico, o por batimientos. Para mí, estos términos técnicos son como el chino, considero que se debe ser un ultraespecialista, de la espectrometría, para poder proceder a tales mediciones siguiendo este método. Sin embargo, lo antedicho sirve cuando menos para que los ignorantes como nosotros, comprendamos que, científicamente hablando, hoy es posible conocer, angstrom más, o angstrom menos, la longitud de onda, de una microvibración, cuya existencia era incluso negada hace muy pocos años. Por ejemplo, la luz visible del espectro solar, desde el violeta al rojo, cubre un abanico de longitudes de onda que va de 0,4, a 0,8 micrones. En el espectro invisible, las longitudes de onda, son todavía más cortas, y por lo tanto más peligrosas, como la de ese misterioso verde negativo, contrario al verde positivo visible, que es la vibración, más corta del universo, amén de la más terrible. Cualquiera que viva habitualmente, y durante mucho tiempo sometido a una ruptura de fuerzas compensadas, estará impregnado de la terrible radiación verde negativo, de las frecuencias vibratorias desequilibradas que la misma emite, y las transportará consigo donde quiera que vaya. Dichas frecuencias, son siempre radiactivas, y la persona que está impregnada, de ella se convierte automáticamente en peligrosa, constituye un emisor vivo, y ambulante de ondas nocivas. Es decir que, con la mejor intención del mundo, puede llevar a los hogares de sus amigos la enfermedad, y el infortunio. En el orden práctico, las experiencias han dado resultados indiscutibles. Actualmente, por ejemplo, está demostrado que las vacas producen más o menos leche según sea el color de su establo, que la productividad de los obreros, y empleados depende de la pintura de que estén recubiertas las paredes, de talleres y oficinas, que las tonalidades verde agua, generalmente adoptadas en las clínicas, para las habitaciones de los enfermos tienen la virtud de tranquilizar, y favorecer el sueño. Sin más podemos asegurar, que cualquier color es en sí, una misma vibración y dos colores iguales emiten la misma vibración. Entendemos pues que si nos rodeamos de un color, nuestro cuerpo estará muy cerca de esas vibraciones, y puede llevarlo por precipitación a ese mismo estado, siempre, y cuando no existan vibraciones de mayor intensidad, o vibraciones de un rango menor de medida, y que sabemos son las más peligrosas. Las comprobaciones efectuadas en este campo son apasionantes, que duda cabe, pero dejo a otros la tarea de inventariarlas. El propósito que me anima es más limitado. En efecto, mi meta es llamar la atención sobre las causas, más que sobre los efectos, recordar que los colores emiten radiaciones electromagnéticas, que pueden ser benéficas, o maléficas, e incidir favorable, o desfavorablemente tanto en el cuerpo como en el espíritu de los individuos. A mi entender es importante conocer el comportamiento de los colores bajo este prisma especialísimo. De acuerdo con el Dr. Graff, los colores, del ultravioleta al verde, son nocivos, porque sus radiaciones detienen la división celular. Por el contrario, todas las radiaciones del amarillo al rojo y al infrarrojo, tienen un poder excitante, y activan la vitalidad de la célula. Todo sería muy simple si nos limitáramos a los colores del arco iris. Pero el espectro comprende, además de las siete vibraciones, o colores visibles, es decir, el violeta, el índigo, el azul, el verde, el amarillo, el naranja, y el rojo, el espectro contiene también cinco vibraciones, o colores invisibles, infrarrojo, negro, verde negativo, blanco, ultravioleta. En opinión de Belizal y Morel, en el sector comprendido entre el negro, y el blanco, existen otros muchos puntos vibratorios, que manifiestan una energía considerable. Es una zona radiactiva intensa, cuyo centro se sitúa en el verde negativo, que es exactamente la antípoda del verde, del espectro, o verde positivo. Se trata, de la vibración más corta, y más potente del universo. Yo añadiría, también la más peligrosa. Con el verde nos encontramos en el límite del bien, y del mal, de lo visible, y de lo invisible. Este color, al mismo tiempo positivo, y negativo, es el más misterioso de la creación, el único que se opone exactamente a sí mismo. Además, y por si todo lo anterior no fuese bastante, complica extraordinariamente la búsqueda de responsabilidades, a la hora de determinar las nocividades inexplicables, que contaminan determinados lugares. No obstante, mi mano, que no se equivoca nunca, se helaba frente a esta caja, tanto si estaba cerrada como abierta. Era absolutamente necesario descubrir el origen del mal. Reflexioné, investigué. En vano. De pronto me di cuenta de que el interior de la caja fuerte estaba pintado, curiosamente, con dos tonos contrastados, el fondo verde eléctrico, y los lados de color gris. Entonces, ¿desde cuándo tiene usted esta caja? La mandé instalar, hace 16 meses exactamente. ¿Y desde cuándo experimenta usted esos dolores en los riñones? Pues. Veamos. Qué coincidencia. Comencé a sufrirlos inmediatamente después de la colocación de la caja. Debo entender que la causa de mi dolencia es ella. Voy a ordenar que la quiten cuanto antes. Pero sin duda me resultará mucho más trabajoso lograr que me tomen en serio si afirmo que, trazando dos líneas perpendiculares que tengan un punto en común, se obtiene la vibración más corta y más poderosa del universo, es decir, la misma de la que hablábamos hace un instante al referirnos a los colores, el verde negativo. Estas vibraciones producidas por el ángulo recto de la escuadra son ondas de forma, es decir, ondas que, como su nombre indica, están engendradas por las formas. Tales ondas, emitidas por formas geométricas, y simétricas, son favorables al equilibrio de los seres vivos. Pero, por el contrario, son desfavorables cuando provienen de formas irregulares, no compensadas, combinadas, o disociadas a propósito para proyectar una energía maléfica. Aquí penetramos, en la linea infranqueable, que separa la ciencia de la magia. Sí, como creo, es cierto, que la refracción angular, crea la vibración. Resulta fácil imaginar el poder sobrehumano, de que gozará quien sea capaz de apuntar, como quiera, y hacia donde quiera, la formidable artillería de las ondas de forma contenida en un simple manual de geometría. Pero sería ridículo hablar, sin afinar directamente mediante un simple ejemplo. Todas las puntas, cualesquiera que sean, emiten por sus extremos, ondas que corresponden al verde negativo. Son ondas portadoras, y que se pueden modular fácilmente mediante una frecuencia. El odio es una frecuencia. Alguien malintencionado puede, dirigiendo la punta, según una orientación rigurosa, hacia un enemigo, enviarle una formidable multitud de ondas moduladas que alcanzarán muy posiblemente su objetivo. Es una de las armas más precisas, a larga y corta distancia, con que cuenta el arsenal de la magia. Los brujos han sabido utilizar las ondas de forma mucho antes de que los sabios comenzaran a admitir que pudieran existir. Los especialistas de esta geometría de intervención, o de disuasión, afirman, que la espiral cortada por una recta es benéfica. Que el círculo es una potencia de expresión superior a la de cualquier otra forma plana. Y que la esfera es la forma, o volumen, más poderosa. Para remediar este inconveniente, un amigo del granjero, le aconsejó aplicar sus nociones sobre las ondas de forma, y los efectos de éstas. Su iniciación era reciente, y por ello estaba particularmente deseoso de confrontar sus nuevos conocimientos, con problemas concretos. Cuando el granjero le dio luz verde, nuestro iniciado fabricó, una especie de capelos semiesféricos de papel, los reforzó con cercos de alambre, y los suspendió del techo, exactamente sobre la zona donde las aves se amontonaban unas sobre otras. Un capelo o galero en la iglesia católica era un sombrero de ala ancha usado por el clero, con cordones terminados en borlas que quedaban sobre el pecho. Tiene su origen en los sombreros de peregrino. Se utiliza en heráldica eclesiástica desde el siglo XIV, sustituyendo a las mitras en los escudos. En la granja el efecto fue instantáneo, las gallinas se dispersaron por el gallinero, deambulando, y picoteando aquí, y allí, pero sin acercarse siquiera al ángulo, hacia el que apuntaban los capelos de papel. Realmente, me dijo André Maox, parece como si de toda forma cóncava, se desprendiera, algo, cuya acción, es tal que, ante ella, todos los seres vivos sienten la necesidad de alejarse, y experimentan, si no lo hacen, una sensación de gran incomodidad. El fantasma es inocente. Pensativa, en lo más recóndito de los bosques, Fedra, perforaba las hojas de un mirto verde, con su horquilla para el pelo. Todo lo que he escrito en este libro lo he discutido primero con amigos o informadores. Con el intercambio de datos y de argumentos, de confidencias y de objeciones, el pensamiento va y viene de un no, a un tal vez, lo que lleva a que la propia convicción, arraigue cada vez más sólidamente. ¿Por qué? Gracias por ver el video.